Buena pregunta y es justamente el valor que trae MasterCard como un organizador de sistema de pagos, un Payment Systems Organizer en inglés. Es básicamente, somos una entidad neutra, obviamente con mucho conocimiento en el mundo de pagos electrónicos, justamente para traer diferentes bancos, adquirentes, emisores, procesamientos, procesadores, M&O, gobiernos, CI en caso de los beneficios sociales. Entonces justamente creo que necesitamos una entidad que sabe eso, que puede traer todos los diferentes participantes para llegar. Bueno, tenemos dos diferentes maneras. Uno es, bueno, cada día estamos trabajando con diferentes nuestros clientes tradicionales, que son normalmente los bancos y los procesadores. Y los adquirentes, los switches. Estamos también trabajando cada día con diferentes operadores móviles. Al mismo tiempo, en términos de los vendedores tecnológicos, obviamente es un espacio inmensa y hay mucha oportunidad. Hemos desarrollado, hemos lanzado un programa que se llama el Mobile Money Partnership Program. Hemos empezado con tres vendedores que se llaman Utiba, Sybase y Conviva, pero está abierto a diferentes proveedores que quieren subir e interactuar con nuestra plataforma. Bueno, justamente lo que MasterCard es tratando de hacer es crear ese ecosistema de pagos móviles, sobre todo a la base de la pirámide. Y Wanda es no más de uno de los participantes. Hay diferentes bancos, hay diferentes operadores móviles. Wanda es parte de ese ecosistema. Es el mismo caso que hoy en día hay diferentes bancos que compiten, pero son clientes de MasterCard y estamos fomentando ese ecosistema. O antes, uno de los participantes de ese ecosistema. Bueno, otra vez, creo que necesitamos a alguien, o gobierno, pero yo prefiero que es en el sector privado como MasterCard, para traer a esas diferentes entidades, porque hablan diferentes idiomas, para traerlos, darles diferentes estándares, reglas, para que la implementación sea más fácil y dar los casos éxitos, las lecciones aprendidas para llegar a la base de la pirámide. Es una buena pregunta. Estamos trabajando en diferentes países en el mundo, obviamente enfocado en los más grandes. Hoy en día tenemos un programa exitoso en Turquía, con un operador móvil, de hecho dos operadores móviles, tres diferentes bancos trabajando juntos. Hemos tenido dos implementaciones en Brasil, con un adquiriente, con un banco emisor y con un operador móvil. Entonces, estamos empezando. Creo que es un viaje. Va a tomar un poco tiempo, pero creo que tenemos la infraestructura para traer a los participantes y para avanzar.